Continuamos desde El Espión y estábamos viajando desde El Espión hasta dónde, Eduardo? Bueno, la primera parada del viaje colectivo va a ser en la ranchería. Ah, linda sala también. Sí, muy linda sala en la calle México 1152 y allí, no, perdón, vamos al Centro Cultural Raíces. Ah, primero al otro, ah. Primero al Centro Cultural Raíces en Agrelo 3045, que también está acá, y allí los van a estar esperando con música, tango, hay un candombe de un grupo muy interesante, va a estar una obra de teatro muy interesante, y además tiene una librería, un lugar, y bueno, eso es, este... Estás hablando de la gente ya para ir a otro lugar. Y vamos, este, y desde allí van a la ranchería, que es el último, a la última parada, digamos, en México 1152, donde se va a ver un tramo de la obra Perón, sobre Perón, que está, este, está dando funciones en la sala. Ay, qué bueno. Así que es un recorrido cultural, es un recorrido, una visita cultural a los distintos espacios, a los distintos lugares del barrio, y que en cada espacio uno se encuentra con un momento artístico, ¿no? Con la actividad que tienen. Con la actividad que tienen en ese momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, también va a haber gente que está tomando las clases y van a recibir a las personas, o sea, se visualiza un poco toda la actividad. Ah, pero me encantó la propuesta. Muy interesante, muy interesante. Ah, está fabulosa. Bueno, recordemos cómo es. La gente cómo tiene que comunicarse, anotarse, inscribirse, reservar. Bueno, las reservas se hacen en cada teatro. Los teléfonos son, hay tres teléfonos que se pueden llamar, uno es el 43825862, el otro es el 49436516, que es el teléfono de acá del Teatro Perón, y después el 49316157, que es el de Centro Cultural Raíces. Entonces, el primer teléfono, 43825862, es el de La Ranchería. Bueno, el costo de pasaje son 10 pesos, hay 45 pasajes. Ah, claro. Porque queremos decir que es un micro, no, tampoco podemos, pero bueno, en esta instancia empezamos con los micros, y después la gente se junta y hay más, bueno, contrataremos otro. Pero en principio hay 45 personas que van a realizar esa... ¿Y la gente tiene que estar a qué hora? Acá tienen que estar, yo diría un poco antes de las 5, a las 16.50, ya tienen que estar acá, para poder entrar a las 17, 17.10 como máximo, para salir ya, hay 40 minutos en cada teatro. Ah, qué bueno, qué lindo que sea. Ya está diagramado, sí, ya está diagramado, que va a haber 40 minutos en cada teatro. O sea, cuando termina en el espión, sale y justo llegan para tener otros 40 minutos en Raíces, y a su vez después, otros 40 minutos en La Ranchería. O sea, la gente va a ver tres actividades culturales, solamente por 10 pesos, que es el valor del micro, nada más. Y la sorpresa de conocer tres espacios que no estaban en su, quizá en su registro, ¿no? Ah, no, no, pero me encantó la propuesta, ¿eh? Es muy interesante. Así que Artei, hay que decirle que ha dicho algo muy, muy interesante. Sí, muy interesante, muy interesante, a mí me parece que está, y es muy bueno que esto parta propiamente de Artei, que es una agrupación de teatros independientes, y que es muy bueno que la iniciativa y el recorrido se inicie desde Artei. Bueno, recordemos a la gente, en sábado, 17 horas, 5 menos 10, acá en la cuarta, Sarandí 766, a pasitos de independencia, como decimos siempre. Y si no, ¿dónde pueden llamar, Eduardo? Pueden llamar, entonces, al 43825862, al 49436516 y al 49316157. También pueden comunicarse por mail, y reservar por mail, a artei2.com.ar, que es el mail de la institución. Ah, muy bueno, muy bueno, es una muy buena iniciativa para hacer este fin de semana, que va a ser un día precioso para salir. Con los chicos, con los adolescentes, con la familia, con amigos, con amigos, y vamos a recorrer a tres aras, el espión, la ranchería y raíces. Bueno, vamos a, así que nos esperamos entonces, vamos a estar ahí, vamos a ir a un corte y después vamos a continuar con el espión para hablar sobre sus actividades ya propiamente dichas.